Probablemente este tipo de situaciones de vandalismo, de excesos de velocidad de los conductores durante las noches o principalmente los fines de semana, se podrá visualizar con las cámaras de seguridad que comenzaron a instalarse en Monte Carlo. Recordemos que van a estar ubicadas en diferentes puntos geográficos de Monte Carlo y van a estar siendo monitoreadas por el centro de monitoreo que está ubicado en el ex edificio de rentas, ubicado sobre la calle Facundo Quiroga. El secretario de Gobierno, Jorge Lovato, brindó información al respecto. Sí, así es, la verdad que estamos muy contentos porque las cámaras ya se pueden ver en nuestra ciudad. Por supuesto faltan colocar todavía algunas, pero bueno, creemos que la empresa está cumpliendo con los plazos que tenían. El primero de julio tendrían que entregar la obra terminada y funcionando, digamos. Esto quiere decir que Monte Carlo va a contar con el tan ansiado servicio que nos va a dar más seguridad, más seguridad para la gente, para la circulación de auto y de la forma que se había programado, que son cámaras distribuidas en distintos lugares. Por ejemplo, este que estamos, que todos sabemos lo que vivimos acá, que es mucha circulación de gente, de autos, y que es necesario no sólo para los locales que están distribuidos en esta zona, sino también para el que usa todos los días, el que baja del colectivo, el que anda caminando, el que va a hacer compras. Y bueno, de la misma forma, cámaras en lugares importantes como este, también en accesos de barrios importantes, en rotonda, etc. El centro de monitoreo fue lo primero que se hizo, ya está totalmente terminado. Desde la municipalidad también le dimos una ayuda importante, un empujón para que esto esté de la forma que también nosotros queríamos, porque es un lugar donde 24 horas tiene que estar monitoreado, así que también necesitábamos y queríamos que sea cómodo y lindo. Y que también hay que decir que somos uno de los pocos municipios que vamos a contar con cámaras de seguridad, después de Posadas, Oberá, El Dorado, ¿sí? Bueno, nosotros somos un municipio chico que la verdad que tuvimos, gracias a intensas gestiones del intendente, hoy tenemos la posibilidad de contar con cámaras de seguridad. ¿Cuántas cámaras son? Son 12 o 14 cámaras que van a ir en esta primera etapa. Y, por supuesto, seguramente vendrán más cámaras, pero también volvemos a invitar a los vecinos, que es el comerciante o el vecino que pueda y tenga la posibilidad de contar con ese dinero, que recuerdo que tampoco es algo extremadamente caro, pueda poner o juntarse y poner en algún comercio importante. Y, por supuesto, va a servir para el comerciante y también para el que circula adelante. Eso se suele ver en otras ciudades. Y, a veces, en algún hecho delictivo, también poder contar con esa cámara, que va a estar conectado al mismo sistema que hoy tenemos en Monte Carlo. ¿Cuál es el comerciante? ¿Cuál es el comerciante? ¿Cuál es el comerciante?